Mickey Mouse, el ratón animado más icónico de la pantalla grande, pasará al dominio público a pesar de que Disney, como empresa creadora de este personaje, intentó extender los permisos de la versión de 1928. Sin embargo, en 2024, la gran compañía de entretenimiento perderá los derechos de autor. De acuerdo a la ley de restauración de la cláusula de derechos de autor, en Estados Unidos, las obras originales pasan a ser del dominio público 95 años después de su lanzamiento. En este caso, la primera versión de Mickey Mouse fue creada el 1 de octubre de 1928. El personaje se presentó por primera vez en la caricatura en blanco y negro de Steamboat Willie, y desde entonces, el ratón se posicionó en la industria para después convertirse en una de las figuras animadas más icónicas del mundo. Con el paso del tiempo, Mickey Mouse ha tenido diversos cambios en su imagen y personalidad. Además, ha protagonizado muchas películas, series y caricaturas durante su larga historia. Por ello, a pesar de que la primera versión pasará al dominio público, Disney seguirá conservando los derechos de autor de las versiones posteriores a la de 1928. Otros personajes que ya están libres de derechos de autor son el oso animado Winnie Pooh y Bambi, pues en enero de este año, Disney también perdió las licencias de ambos luego de que se cumplieran 95 años desde su creación. Además, todos los personajes y amigos que acompañan a Pooh en su historia, como Piglet e Igor, también son de dominio público, con excepción de Tiger, quien pertenecerá a Disney durante un año más, pues se creó en 1928. La ley de Estados Unidos aplica sobre la historia original de estos personajes. Es decir, todos tienen derecho de hacer su propia versión de estas obras en el formato deseado y para cualquier plataforma de contenido. Las leyes de dominio público y de derechos de autor son establecidas de diferente manera en cada país. En México se deben cumplir 100 años desde el lanzamiento de una obra para que sean de propiedad pública. En Reino Unido los derechos duran 70 años y en Canadá solo 50. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.